Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola. Hola, buenas noches. Gracias. Hola, Claudia. Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Esperando que hay de nuevo. Ah, ok. Gloria, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, gracias. Bien. ¿Ustedes qué tal? Pues por acá, mira, un poquito mal de la garganta, pero por ahí vamos. Ahorita ahí vamos sobreviviendo. Sobreviviendo WhatsApp o sobreviviendo El Salvador. Yo creo que una de las dos tiene que ser. Buenas noches, Marvin. Bienvenido. Hoy no tiene micrófono, ¿no? No le creo ni con ni cámara. Buenas noches. Sí, aquí estamos. Lo que pasa es que todavía no me he terminado de acomodar aquí en mi lugar, pero ya está. Ah, ok, ok. Excelente. Bienvenido. Nuevamente, María. Buenas noches. ¿Qué tal, María Lidia? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Bien. Ok, muy bien. Gracias. Dilcia, Francisco, Stephanie, Juan Carlos, Alba, Roxana, Jocelyn, Diana y Alejandro. Bienvenidos. Aunque no los he escuchado, ni he visto ningún mensaje. Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Pues por acá, Lidia, listo. Ok, Alba, qué bueno. Ya se pronunció por ahí, Alba. Nuevamente, ¿verdad? Pues bienvenidos a esta su semana. A nuestra tercera semana, ¿verdad? Ok, Jocelyn, no se preocupen. Bien. ¿Y por qué le da pena? Yo ando despeinado también. Bueno, hoy ando colorcito nuevo, ¿no? Look nuevo. Año nuevo, vida nueva. Ok, Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches. Sí, 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 hoy ando algo largo. Por eso es que con la diadema me lo detengo. No quiero que me vayan a regañar por ahí, Jocelyn. Sí, no, hoy ando colorcito nuevo, ¿eh? De cafecito, cobre. ¿Verdad? Pues sí, veamos quién más. Ajá, ok, 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 ok. Ay, claro, ¿verdad? Por ahí hay que, hay que, hay que cambiar de vez en cuando, ¿verdad? Un poquito. Lo del gasto, como dicen por ahí, ¿verdad? Karen Alarcón, bienvenida. Alexander Linares. Ah, fíjense que ya eso de la barba, fíjense que ya es complicado. Ya aquí hay piste invertido. Sí, 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 no, por ahí también un tratamiento que me, que me han regalado, a pesar de que hay, se está convirtiendo en una barba, plateada, pero estamos usando por ahí un par de tratamientos para la piel y todo, por ahí. Ay, hablando de eso, no me he tomado mi dosis. Bárbaro, ¿no? Es que, es como cuando, acuérdense, cuando empezó el miedo de Nayib Bukele, ¿verdad? Que íbamos a tener no sé cuántas mujeres por cada hombre, no son bromas, pero salió el, íbamos a tener esa religión aquí todo mundo con barba, ¿verdad? Ah, ¿se acuerdan? O, o, o no, niña Gloria, a ver, ¿usted qué dijo? Oh, chica, dijo, cuando, cuando entró este señor, todo mundo le metió miedo a diestra y siniestra. ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Por qué? Bueno, ¿verdad? De todos modos, acuérdense que hay que acoplarse los cambios. Acuérdense que si hay un hombre con varias mujeres aquí, acuérdense, aquí, ¿ve? Hay que sacar el billete porque con una cuesta ya con cinco o diez. Son bromas, son bromas. Nadie se vaya a ofender. No, Jocelyn, siete mujeres, nombres y con una a uno a puras penas andas. Ahora imagínense con siete. Ya se imaginará, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos a todos y a todos, nuevamente dándoles unos minutitos de tiempo y buscando un momento jocoso, ¿verdad? De nuestra situación política actual, ¿verdad? Así como, como muchos piensan de que yo tenía miedo al pobre señor porque ahí andaba que, ¿verdad? No sé cuál era el miedo. Si así como aguantamos a muchos políticos en el poder, imagínense. Buenas noches, Bení, bienvenida. Estamos aquí en el momento político. Bienvenida. Puede compartir. ¿Sí? Y no crean que porque el tema de hoy es corto. No, no, no. Todo lo contrario. Larguísimo, créanme. Son hasta como veinte diapositivas. Así que vamos a ir empezando porque no, no vamos a terminar hoy. Bueno, después de este momento, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a los que nos han presentado por ahí. Escríbanme en el chat, por favor. ¿Verdad? Y los que puedan, vayan activando su webcam, ¿ok? Muy bien, los que vayan, los que puedan. Bueno, tenemos nueva imagen también para este, para esta semana. Estamos innovando con los colores, créanme, para las presentaciones. Y la última semana les traigo una nueva dinámica. También ahora traemos nueva dinámica con respecto al ejercicio de la semana de cada clase. En esta oportunidad yo voy a hacer un ejercicio, un ejemplo, perdón, en la Excel, ¿verdad? Y yo les voy a proporcionar un archivo donde ya está avanzado lo que van a hacer y solamente ustedes van a llegar y a poner los deditos y a escribir, ¿verdad? Lo necesario para complementarlo. ¿Estamos? Así que tenemos ahí. Y el viernes vamos a hacer un, eh, una actividad. Así que quiero que se preparen con la lectura de toda esta semana. O sea, de la semana de, de esta semana van a salir una pregunta, sí, una pregunta por día. Y vamos a tener un desafío para ese día. ¿Estamos? Así que se me preparan, ¿ok? ¿Estamos? Comenzamos entonces. La gargantia, como siempre. Bueno, nuestro recorrido, ¿verdad? O ruta de aprendizaje de la sesión. Vamos a tener el tema, los objetivos, desarrollo del contenido, demostración, consulta y cierre. Recordarles que el día viernes vamos a tener nuestro desafío de la semana. Así que espero se me preparen. Ok. El tema de hoy, validación de datos. Mira, me escucharon, ¿no? De datos. No de gato, ¿verdad? De datos. Hoy ha venido algo chistoso, a pesar de la garganta, pero ahí vamos. El objetivo de la sesión es aplicar la restricción para el ingreso de datos, utilizando la herramienta de validación de datos, valga la redundancia, mediante el proceso correspondiente. Mira, ya empezamos a ver un poco de validación. Se recuerdan con las listas, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito ya englobado el tema, ¿verdad? En algunas de sus áreas. Nosotros no las vamos a ver todas. Vamos a ver una, dos, tres, cuatro, como, sí, cuatro opciones del total que vienen ahí, ¿sí? Así es que comenzamos con validación de datos. El comando de validación de datos que utilizaremos a lo largo de esta sesión se encuentra en la ficha datos. Óigase bien, en la ficha datos y dentro del grupo herramientas de datos. Miren, miren qué bonito y bien bonito el icono. A mí me gusta bastante porque Excel como que cabaldeo con los, con los íconos. Miren, ahí está, ¿verdad? Por eso se llama validación de datos. Miren, ¿verdad? Sí, por ahí lo he marcado en color azul, ¿sí? Entonces, la validación de datos, ¿verdad? La vamos a encontrar en la ficha datos, en el grupo de herramientas de datos. ¿Ok? Ahora bien. Ese es el, el, ¿cómo se llama? La ubicación del comando. Fíjense bien, esto no es una fórmula, esto no es una función. Esto es un método, ¿sí? Ok. Es un método, ¿por qué? Porque nosotros se lo vamos a aplicar a una celda o a un grupo de, de celdas. ¿Sí? Ahora bien. Al pulsar el comando, fíjense bien, se abrirá el cuadro de diálogo, obviamente con el mismo nombre, validación de datos. Donde de manera predeterminada, escúchelo bien, la opción permitir estará en cualquier valor. ¿Qué quiere decir esto de cualquier valor? Fíjense bien, cuando nosotros entramos a Excel, en esta, en este método, ¿sí? Excel siempre aplica permitir cualquier valor. ¿Qué significa eso? Ah, que si usted, usted tiene acceso a permitir, a introducir, perdón, a la celda, números, letras, símbolos, fórmulas, funciones. Porcentajes, contabilidad, etcétera, ¿sí? Bien, ahora bien, podremos elegir ahora el criterio de validación que mejor nos parezca, ¿sí? En donde se permita introducir la información a la celda o grupo de celdas que tengamos seleccionada. ¿Y cuáles son esos tipos de validación que nosotros vamos a tener? Bueno, podría ser un número entero, de un número decimal, de una lista, de una fecha, de una hora, o una determinada longitud de texto. Mira, mira, ¿sí? Esas son algunas de las, de las permisiones que tiene la validación de datos, ¿ok? Ahí faltan, ¿sí? Creo que una o dos máximo. Entonces, si no mal me recuerdo. Entonces, cuando nosotros le damos clic a dicho comando, esta es la ventana que nos va a aparecer, miren, ¿sí? Conózcala bien, échenle bien el ojo, ¿verdad? Porque veamos cómo sucede algo acá. En este curso, nosotros solamente vamos a trabajar con la pestaña, fíjense bien, ¿sí? En este curso de Excel avanzado, ustedes van a conocer cómo trabajar con la validación, pero ya también con mensajes de entrada y error. Aunque creo que ya, nosotros por acá creo que vimos algunos, no sé si recuerdan, ¿sí? Vimos un poquito de la configuración y aquí está lo que yo les menciono, miren, acá está. Cualquier valor, número de sin entero, número decimal, lista, fecha, hora, longitud y, ¡ay! Nos hacía falta una, pues sí. La personalizada y la otra que nos la mencionamos arriba en la diapositiva anterior fue la de cualquier valor. Porque cualquier valor es todo, todo lo permitido. Entonces, si todo es permitido, entonces no hay validación. ¿Se entiende esto? Escuchen esta frase. Si está permitido cualquier valor, no hay, ¿qué? Validación. Correcto, Claudia, no hay validación. Entonces, si le aplicamos una, un elemento número entero o decimal, entonces sí hay validación. Si le aplicamos un elemento lista o un elemento fecha o hora, hay validación. Entonces, fíjense bien que después de haber seleccionado alguna de estas opciones, ¿verdad? Obviamente tenemos que configurar otro elemento importante, luego de que hemos seleccionado eso. Entonces, fíjense bien, ¿cómo vamos a aplicar la validación? Bueno, ya vimos dónde la vamos a aplicar. Ahora, ¿cómo se aplica? Para aplicar la validación sobre una celda, deberás asegurarte de seleccionar dicha celda. Primer paso. Y posteriormente ir al comando datos en herramientas de datos y dar clic en validación. Mira. Ir a datos, buscar en herramientas de datos y dar clic en validación de datos. Cuatro pasitos bien sencillos. Ahora bien, eso es para una celda. Por el contrario, si queremos aplicar el mismo criterio de validación a un rango de celdas, deberás seleccionar dicho rango antes de ejecutar el comando de validación de datos. En otras palabras, o seleccionamos una celda específica o seleccionamos un rango, es decir, un varias celdas. Y eso hará que se aplique el mismo criterio para todo el conjunto de celdas. Por acá hay un dicho que dice, ya que es común trabajar con una gran cantidad de filas de datos en Excel, podemos seleccionar toda la columna antes de crear el criterio de validación de datos. Fíjense. Imagínense. ¿Verdad? Entonces, ya una vez aplicado, bueno, aquí les muestro un pequeño ejemplo. Miren, en esta tablita, sí, ustedes pueden hacer nombre, nacimiento, edad. Aquí tenemos que hacer una fórmula, sí, si gustan, la hacemos también. O si no, ya vamos a ver si la vamos a hacer o no, permítanme. Entonces, aquí solamente está permitido ingresar fechas, sí. Y automáticamente la edad se va a calcular en base a, a la fecha, ¿ok? Sí. Entonces, tenemos que validar esto para que solo acepte fechas, ¿sí? Y le podemos poner entre una fecha y otra fecha, como límites inferiores y superiores de donde está permitido ingresar fecha y de donde no está permitido ingresar una fecha, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo, pero esto es importante, ¿saben por qué? Porque si usted mete un dato que no es una fecha, entonces, ¿qué va a pasar con la edad? No la va a poder calcular, ¿sí? Ojo con eso, es importante. Para seleccionar una columna completa será suficiente con hacer clic sobre el encabezado de la columna. Eso en el sumo caso de que sea toda la columna, pero en lo regular damos clic desde donde queremos que comience la validación hasta el final, ¿sí? Ahora, al crear la validación de datos, nosotros podemos analizar los criterios de validación que en Excel podemos trabajar. Aquí dice que se han dividido en dos grandes grupos. Solo vamos a ver, como les digo, el primer grupo que está formado por los siguientes criterios. Número entero, decimal, fecha, hora y lista. Ahí hay un pequeñito error. Estos criterios son muy similares entre ellos porque comparten las mismas opciones para acotar, dice, los datos que son las siguientes. O sea, en esas opciones tenemos una forma de acotar como decir entre, no está entre, igual a, no está ahí, no igual a, mayor que, menor o igual que, menor o igual que, ¿sí? Entonces, entonces tenemos varias formas de acotar. Ahí está lo que les mencionaba. Por ejemplo, aquí tenemos un formato, una validación. Dice de número entero, dice de número entero, entonces, en datos, le damos clic a la flechita y todas estas opciones que ven acá son las opciones que podemos utilizar para acotar nuestra, nuestra validación. Entonces, ¿por qué un número entero entre, ah, porque yo le puedo decir un ejemplo, yo puedo decir entre 10 y 25. Ah, entonces, solo aquellos valores que estén entre 10 y 25 son valores aceptados. O sea, que si yo pongo un 29, por ejemplo, no me va a permitir, ¿sí? O si pongo un 5, no me va a permitir. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? ¿Hola, hola? Sí. Sí, se entiende. Ok, Diego y María. Entonces, también podemos ocupar un no está entre. Yo puedo usar este mismo límite para decir números que están fuera de ese rango. Si yo digo, no está entre 10 y 25, ah, entonces 5 hoy sí es, sí es aceptable. 29 hoy también es aceptable. Entonces, ahí va a depender, usted escoja, ¿verdad? Igual a, no igual a, mayor o menor que, mayor o igual o menor o igual que. Entonces, ahí va a depender de la situación de acotamiento. O sea, acotar es recortar, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces, hay que considerar esta, esta tablita. Para las opciones entre y no está entre, vean, por ejemplo, ahí hay un encaso. Podemos elegir la validación de números enteros entre los valores 50 y 100, para lo cual debemos configurarlo de esa manera, así como usted lo está viendo ahí, vean. A ver, Marvin, no sé si está por acá conectado todavía. Marvin, ¿nos podría decir qué números sí permite esta validación? Del 51 al 99. Ok, del, del, no, aquí incluye el 50 y el 100, Marvin. Ah, ok, entonces sería del 50 hasta el 100. Ok, ¿un valor 200 lo permitiría? No, no, no lo permite porque ya se le, se le puso como una restricción, me imagino, a que hasta el 100. Correcto, eso, eso que acabo de decir, Marvin. Aquí lo que estamos diciendo es que esa celda solo recibe entre 50 y 100. No más, estamos, no más. Un valor menor a 50 o un valor mayor a 100 no lo acepta. Me va a dar error, ¿sí? Estamos. Ahora veamos con la fecha. Imagínese que por el contrario quisiéramos validar que una fecha solamente acepte fechas mayores al primero de enero del 2015. Entonces, yo pongo permitir fecha y en datos digo mayor que. Entonces, desde el 1 del 1 del 2015. Hasta hoy. Una vez que se haya creado el criterio de validación en base a tus preferencias, será suficiente con hacer clic en el botón aceptar para que se asigne dicho criterio a la celda o celdas que hayamos previamente seleccionado. A ver, pregunta. Claudia, ¿aceptará una fecha del 6 del 6 del 2000, del 2005? No, yo creo que, perdón, déjeme pensarlo. Del 2005. ¿2005? 6 del 6 del 2005. No, no lo aceptaría, porque sí que es mayor a 2015. Ok, Evelyn, y del 30 del 6 del 2022. ¿2? Aló, hola. Diga, hable. Eh, yo creería que sí. Creerías, está correcto, porque solamente son fechas desde el primero del primero de enero del 2015 hasta la fecha actual. Ok. Entonces, sí, ¿verdad? Sí. ¿Se ha comprendido esta parte? Sí. Vamos con la lista de validación. Aquí vamos a entrar un poquito de lleno a lo que ya hemos ocupado anteriormente, pero hoy lo vamos a ver ya desde el ámbito teórico y luego nos vamos a la práctica. A diferencia de los criterios de validación mencionados anteriormente, la lista de validación es diferente, porque no necesita de un valor ni mínimo ni máximo, ¿verdad? No, sino que lo único que necesitamos es darle las opciones, sino que lo único que necesitamos es darle las opciones, es decir, le podemos proporcionar los valores que se van a permitir, ¿sí? Mostrar uno y seleccionar, porque lo vamos a poder ver, pero también lo vamos a poder seleccionar. Imagínense que, por ejemplo, según el ejemplo que tenemos acá, en la siguiente imagen hemos creado un criterio de validación basado en una lista que solamente aceptará valores como sábado y domingo. Veamos. Sí, yo estoy en una celda y le he puesto este criterio que ven ustedes acá, ¿sí? ¿Me permitirá lunes? No, ¿verdad? ¿Me permitirá sábado? Sí, 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 todo aquel valor que esté dentro del origen va a ser permitido, ¿ok? Todo lo que no aparezca en la lista es prácticamente denegado, ¿ok? Entonces, la vista previa quedaría como lo que ustedes están viendo a continuación, una lista desplegable con sábado y domingo. ¿Sí? Ya estamos. Entonces, ¿puedes colocar tantos valores como sea necesario? Claro, yo puedo poner todos los días de la semana, todos los meses del año, ¿verdad? Los nombres de mis empleados, ¿ok? Y se complica un poco porque acuérdense, imagínense que son retajilas de gente, ¿verdad? Como de, lo digo por el número, no por las personas. Sí, lo digo, es una retajilas de gente, entonces no voy a estar poniendo yo en origen todos los nombres. Ya sabemos cómo se puede hacer eso de forma más automática, ¿verdad? A través de usar una BD. ¿Se recuerdan qué BD? Una base de datos. Entonces, obviamente al momento de darle clic a este botón, pues vamos a poder proveer, de poder seleccionar ya sea sábado o domingo, ¿mira? Para que la lista desplegable sea mostrada correctamente en la celda, deberás asegurarte que al momento de configurar el criterio de validación de datos, la celda, la opción celda con lista desplegable, esté seleccionada. Es decir, debo de estar en la celda que me corresponde. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo tenía una duda con cuando le damos esa validación de datos de las que nos acaba de mostrar y no le quedan a la celda alguna referencia o un color o algo identificado para saber que ahí colocamos esa fórmula de validación. No, 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 no. Por eso es que eso, esa es una buena pregunta y sí, la respuesta es no. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es previamente estilizar el área, ¿ok? Estilizarla en el sentido de que podamos ubicar, ah, estas son las celdas con las que voy a trabajar ahorita. Bueno, entonces, en base a eso yo hago el darle un formato agradable, ¿verdad? Una pantalla, ¿sí? Y como para dejarlas identificadas de una vez. Para no perder, para no perder la ubicación. Bueno, les voy a compartir ahorita en pantalla este primer ejemplo que vamos a conocer acá. Se nos han pedido cuatro validaciones, miren, tenemos cuatro validaciones y es lo que yo les mencionaba, miren. Tengo seleccionadas ya las listas por donde vamos a crear las diferentes validaciones que vamos a ver. Sí, claro que podemos. Podemos permitirle una cierta cantidad de valores, ¿sí? Ok. O sea, imagínense que ahí vengo yo y tengo que escribir 0, 15, perdón, 0, 14. Por ejemplo, este fuera mi DUI, ¿ok? ¿Cuántos valores recibe? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve números. Pero hay algo acá, ¿ven? Que es un guión. Entonces, esto en programación se conoce como máscara, ¿sí? En donde todos estos son números, luego hay un guión y luego está otro número. Entonces, eso lo podemos, pero aquí en Excel no lo podemos enmascarar de esa manera, ¿ok? ¿Sí? Básicamente, alguien por ahí me decía, por ejemplo, en formato de celda personalizado, hacer esto, miren, ya le voy a explicar. Y veamos, acá, acá. Veamos, veamos si me funciona. Dos, cuatro, ¿cuántos eran el DUI? Les dije, nueve, ¿verdad? Cero, nueve con el guión. No, con el guión son diez. ¿O no? Sí, con el guión son diez. Ok, entonces, digamos que pongo esto, ¿sí? Pero sería así, miren. Le digo, dos, cuatro, seis, ocho números y un guión. Y el último número tiene que llevar un guión antes de él, ¿verdad? Entonces, le doy a aceptar y escribo. Cero, quince, veinte, ochenta y nueve. Vale, miren. Entonces, ¿qué tendría que validar aquí? Veamos. Como dato. En validación, tendría que poner longitud. ¿Sí? Lo único que acá, como les digo, no sabemos. Tendríamos que poner que... Tiene que tener un máximo de diez, ¿sí? Ok. Un máximo de diez, ¿verdad? Caracteres. Solo que creo que aquí no me va a funcionar. Veamos si le agrego un ochenta y nueve. Ahí está, miren. ¿Sí? Voy a intentar. Le voy a quitar dos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Veamos. Dos, cuatro, seis, ocho. Ajá, ahí estamos. Ah, es que el cero no me lo toma como uno. Bueno, entonces ya está validado. Mira. ¿Cuánto permite, dice? Veamos. Cero, uno, nueve. Voy a empezar con uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Veamos. Diez. Ay, aquí creo que la validación, creo que está fallando. Voy a ver si logro conseguir la fórmula para poderle dar ahí, porque sí tendría que... Ah, no, perdón, era aquí. Ay, señor. El máximo, el mínimo es nueve y el máximo es... No, espérame. Diez. Diez. Vamos a ver. Vamos a ver. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ah, creo que el cero no me lo está palmando. Ahí está, vean. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ah, pues. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ah, entonces el guión sí me lo está tomando. Ya ven, es lo que les decía. Entonces solamente son nueve, vean. Ok. Entonces borramos aquí. Es que no me tome el cero. Está, vean. Sí, ya no le puedo poner más valores. Si le pongo uno, uno más, por ejemplo, me dice que no se puede, vean. Sí. Vean. Dos, cuatro, seis, ocho. El guión y el seis. Entonces esto es como prácticamente lo que llamaba, les decía yo que en programación se puede hacer como máscara, ¿verdad? Y le decimos cuántos números van y luego un guión y luego otro número. Sí. Estamos salvas. No sé si quedó claro. Ok. Entonces hoy sí seguimos por acá. Voy a borrar acá. Vamos a quitar la validación. Borrar. Voy a aceptar. Muy bien. Vayan. Si gustan, lo pueden ir viendo conmigo, aunque realmente esta no es la práctica. Este es solamente un ejemplo. Ok. Fíjense bien. Tenemos que poner números entre 20 y 50. ¿Cómo lo hago? Vean. Validación. Aquí en cualquier valor me voy por entero. Miren. Sí. Y como me dice entre, obviamente dejo el valor entre y le pongo entre 20 y 50. Miren. Sencillo. Aquí no hay donde complicarse. Ven. Ahora la celda está validada. Como dice la compañera, no sabemos cuál estaría validada. Entonces le podemos poner un color. Miren. Que ya está validada. Entonces le pongo 39. Ah, perdón. Aquí le vamos a dar borrar. Vamos a volver a hacer. Bueno, aquí tenemos que ir a formato de celda y volverlo a generar. ¿Bien? Sí. Y hoy sí. Validación. Número entre. Entero. Entre 20 y 50. ¿Sí? 50. Sí, ¿verdad? 39. ¿Qué estará pasando aquí? Permítame. Ah, perdón, perdón, perdón. Ay, qué barbaridad. Era 19. Ahí está. Lo siento. Nadie, nadie me dice. Qué malas. Ay, ya van a ver. Las tres que tengo en cámara, las tengo. Vaya, miren. 39, sí. Pero 19 no me permite. Sí. 50 me permite. 50, pero 75 no, miren. Sí. Ok. ¿Se comprendió cómo hacemos la restricción de la celda? Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos a poner colorcitos de una sola vez para que no nos vayamos a perder. Diga. El 19 dijo que no, ¿verdad? Correcto. Mira. Porque está fuera del rango. Ok. Ok. Muy bien, vamos con el siguiente. Fecha entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de enero del 2023. ¿Cómo lo harían? ¿Nos vamos a dónde primero? En datos validación. ¿Correcto? ¿Y aquí qué cambiamos? ¿O cómo le hacemos? Cambiamos de cualquier valor en permitir a fecha. Mira. Y como me están diciendo entre, entonces dejo entre. Entre el 1 del 1 del 2022 al cuánto? Al 31 del 1 siempre, pero del 2023. ¿Mira? ¿Sí? Ahora le damos aceptar. ¿Mira? ¿Sí? Ahora, si yo meto, por ejemplo, el 6 del... del 6 del 2000, el 6 del 7, la más buena, el del 2000, me va a decir que no coinciden con las restricciones. Miren. Ah. Pero si yo pongo el 30 de junio del 2022, ese sí, miren. ¿Por qué me lo aceptó, Josué? ¿Por qué aceptó esta fecha? Porque está dentro del rango de validación. Correcto. Porque está dentro del rango de fechas y está permitido, ¿verdad? Así es que estamos bien. Gracias. Sigamos con el que... con el que está a continuación. Veamos. Números entre 0.0 y 10.0. A ver. ¿Quién me ayuda con este? ¿Qué hacemos primero? Datos. ¿Datos? Validación de datos. ¿Y a quién permitir, qué hacemos? Sería el número... Cualquier valor. ¿Cualquier valor? Ajá. Decimal. ¿O entero? ¿Cómo sería aquí? Yo no sé qué poner ustedes. Fíjense lo que me piden ahí. Decimal. Ah. Sería decimal. Ok. Excelente. Miren. Me están pidiendo números... Entre 0, prácticamente, y 10.0. Miren. Entonces yo pongo 0.0 y 10.0. ¿Ok? Bien pudiera poner yo valores así, miren. 0 y 10. ¿Sí? Lo puedo poner sin ningún problema. Veamos por qué. Puedo poner 0, miren. Puedo poner 0.05. ¿Puedo poner 10.05? Puedo poner 10.5. Ay, si no, miren. Reintentar 10.0. Ese sí, miren. Si se me va un 14. No, ¿verdad? ¿Para qué me podría servir esto? Para una nómina de docente, ¿verdad? Estamos. Donde no se le pueda permitir a un docente ponerle menos de 0 y más de 10 a un estudiante. Porque, ¿qué pasaría con su promedio al final? Saldría, uff, elevadísimo, ¿verdad? Imagínense que le ponen un 14 a un niño ahí, que mal portado. Muy bien. Vamos a nombrar algunas herramientas, ¿verdad? Esto lo voy a hacer usando la lista de validación, pero con una VD, miren. ¿Sí? Me ayudan con una lista. Me pueden ir diciendo algunas herramientas, por favor. Destornillador. ¿Qué más? Martillo. Tenaza. Tenaza. Pinza. Pinza. Cerrucho. Cer... Ay. Permítame. Cerrucho. Cerrucho. ¿Cómo? Sierra. Sierra. Ah, perdón. Así es, ¿verdad? Pues, ¿cómo se? Es con esos consejos. Espérame, que ya me confundí. Soldador. Soldador. Clavos. Pegamento, clavo. ¿Qué más? ¿Qué más? Carreta, carretilla. Careta. Ajá. ¿Qué más podemos poner? Cerrucho también. Cerrucho es con ese. Cerrucho es con ese. Sí. Ah, pues, es que es la mala costumbre. Cerrucho. ¿Me ha recordado? Escalera. Vamos a poner escalera. Carretilla. Esa es la que creo. Carretilla. Vale, vamos a quedarnos hasta ahí. Entonces, en la validación, vamos a poner una lista, ¿verdad? Entonces, como lo hacemos, nos vamos a datos. Validación. Seleccionamos lista. Nos venimos aquí a este botoncito, ¿verdad? Y nos venimos a la BD. Miren. Aquí en BD seleccionamos las celdas que contendrán nuestra lista. O que tienen los diferentes valores de la lista, perdón. Le damos a aceptar. Y ahora sí, miren. Sí. Vean. Haga. No sé si alguien lo está haciendo. Si no, no se preocupe. Le puedo mandar el archivo para que lo practique. ¿Ok? Igual el que viene a continuación. Mira. ¿Cómo hacemos esta lista de validación? ¿Con vendedoras? Veamos. Juan Carlos está conectado. Sí, así es. Dígame, ¿cómo serían los pasos para poder crear la lista de validación en esta celda, Juan Carlos? Igual sería irnos a validación de celdas. ¿Datos, perdón? Ajá. Validación de celdas. Validación de datos, dígame. Ah, perdón. Este, ahí donde dice cualquier dato sería en lista. Ajá. Y ahí en donde dice origen sería seleccionar todos los vendedores. Ok, le damos un clic al botoncito para que se ponga de esa manera y poder seleccionar los diferentes empleados, ¿verdad? Vendedores. Le damos un clic y ahora. Aceptar. Muy bien, excelente, ¿verdad? Sí. Solo que si quisiéramos que nos quede el botoncito ese permanente, el botoncito ese desplegable. Ajá. No se puede, porque como les digo, no es un filtro, ¿verdad? Él se oculta cuando no está dentro de los valores. Ahora, eso se podría, digámoslo así, ¿cómo? Modificar si agregamos un mensaje de entrada, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos poner vendedores. Seleccione una de la lista. Permítame. Al vendedor de búsqueda. Por ejemplo. ¿Sí? Ahora mira. ¿Vean? Ahí va a estar ese tag. Pero igual, siempre se oculta. Por eso es que como es importante que nosotros le demos un color distintivo. Mira. ¿Sí? Para que no nos pase, como dice Claudia, que el botoncito se pierda. Entonces, ya sabemos que todas las celdas de color verde son listas. Entonces, nosotros ya nos podemos ir configurando de esa manera. O el color que a ustedes mejor les parezca. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Viene el momento de la tarea. La tarea la vamos a empezar desde ya acá. ¿Sí? Les estoy compartiendo en este momento un archivito. Descárguenlo, por favor. Y me confirman cuando ya lo hayan descargado. ¿Sí? Y también les voy a mandar el archivo. Bueno, ese quizás después se lo voy a mandar. Y ahora vamos a ver de qué se trata la tareita. ¿Ok? ¿Ya la abrieron? ¿Me confirman los que ya abrieron, descargaron y abrieron el archivo? ¿Ya la abrieron? Ok, Dilcia. Excelente. Diana. Gloria. Muy bien. Muy bien. Espero que lo descarguen todo. Vean. Acá tengo ya en pantalla lo que sería en este caso lo que ustedes van a trabajar. Les estoy entregando una lista de alumnos matriculados en la carrera, en una carrera, perdón, en una universidad, ¿verdad? Ellos llevan el ingeniería de tecnologías mineras, ¿ok? Sería bonito que existiera esa, esa carrera aquí. Sería bonito. También, y la asignatura que están cursando es tecnología siderometalúrgica, ¿ok? Y es del plan dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, dos mil veintitrés. Entonces, estos estudiantes, que son cuarenta y uno, ¿sí? Tienen en esta cátedra que desarrollar doce evaluaciones, dentro de las cuales hay dos tareas que cada una valen el diez por ciento. Un foro académico que vale el diez por ciento. Seis laboratorios que cada uno vale el cinco por ciento, o sea, suman el treinta por ciento. Un trabajo de investigación número uno que vale el diez por ciento. Y dos parciales ordinarios que valen el quince por ciento, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que encontrar usted? Primeramente, es validarme estas celdas, fíjense bien. Las tiene que validar, ¿sí? Para que el docente solo introduzca notas entre cero punto cero y diez punto cero. Eso ya lo vio usted por ahí. Aquí, mire las celdas, por favor. Desde E11 hasta P51, ¿sí? Las va a validar. Otra cosa que tiene que hacer es esto, mire. Estas celdas, bueno, hasta inclusive la nota final, debe recibir dos decimales después del punto, mire, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer usted ahora? Mire, que calcule la nota final, ¿sí? La nota final es la sumatoria de todas estas, pero obviamente con su porcentaje. Tarea uno por el diez por ciento más, tarea dos por el otro diez por ciento más, foro académico por el diez por ciento más, laboratorio uno por el cinco por ciento, y así hasta llegar a prueba ordinaria dos. Eso lo van a hacer aquí donde dice nota final, mire. Este solamente es una fórmula. Y ojo, cuando usted seleccione este valor o ponga esta celda de referencia, esta tiene que ir con referencia de qué tipo, relativa o absoluta. ¿Por qué la vamos a fijar? No, no, Juan. La vamos a fijar. Cuando es fija, una referencia de qué tipo estamos hablando. Absoluta. 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 Entonces, cuando usted invoque a E9, tiene que ir con el signo de dólar. Mira, E9, G9, F9, H9, I9, J9, y así sucesivamente, ¿ok? Ya les di un vistazo por ahí. Los invito a ir a ver el video, ¿ok? Y ahora bien, después de eso, la nota que saquen aquí, miren, la nota que saquen ahí, tiene que convertirla en concepto. ¿Cómo es eso? ¿Qué fórmula vamos a usar acá? Ahí está la respuesta, miren. Una función que ya la ocupamos anteriormente. Este es un ejercicio que vamos, que está ocupando función cianidada, validación y operación entre celdas, ¿ok? Así que estamos ocupando tres temas en este ejercicio, ¿ok? ¿Preguntas? Por ahí veo que alguien no lo pudo descargar. Lo voy a enviar, Diego, al WhatsApp cuando termine la clase, ¿ok? Está bien. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Cuando lo estemos haciendo le podemos preguntar. Claro que sí. Hasta la duda ofende. Hasta la duda ofende. Vaya. Ok, así es que no, no hay problema. Ustedes consulten dudas, inquietudes, sugerencias. ¿Verdad? ¿Se aceptan tarjetas de crédito, débito? Ah, está bien. ¿Sí? No, bueno, así se puede. Está bueno. Sí, entonces el ejercicio ya está hecho. Solamente hay que colocar la validación, hacer la fórmula de la nota final y crear los conceptos, ¿verdad? Ya los conceptos están aquí, miren. Aquí les dejo la tablita. Si es mayor o igual que 9, que le ponga E. Si es mayor o igual a 8, que le ponga MB. Si es igual a 7, que le ponga B. Si es mayor o igual a 6, que le ponga R. Y si es menor de 6, que le ponga NM. Vale, ya sea 6, 5, 4, 3, 2 y 1 o 0, ¿verdad? Que le ponga NM. ¿Estamos? Empecemos a trabajar y si hay alguna duda ahorita, pues en los minutos que restan, pues la vamos a contestar. ¿Ok? ¿Sí? Pero las notas nosotros las vamos a inventar, ¿verdad? Correcto, exacto, María, exacto, exacto. Las notas ustedes las van a introducir y obviamente las van a ir trabajando ustedes. Diego, ahorita le comparto en el WhatsApp. Revise, por favor. Ok. Para que lo empecemos a trabajar ahorita. Tal vez no sale alguna duda o algo, no sé. ¿Verdad, G6? Ay, Dios mío, no sé qué le pasa a veces. Ahí está. Ah, ahora sí. Confírmeme, por favor, Diego. Diego. Ya lo pude descargar. Gracias. Ok, excelente. ¿Quién más? ¿Tenía problemas por ahí? Ok. Ok. No sé si aprovechando puedo pedirle apoyo porque se recuerda que la semana pasada yo tenía problemas con mi, con el, los exámenes, el laboratorio. Ajá, sí, sí. Este, estoy en el laboratorio uno de la, de la semana tres, pero no me deja pasar de la cuarta pregunta. Le pongo falso, le pongo verdadero y no me deja pasar, me retrocedo y vuelvo a empezar y ahí se me ha quedado. Usted me escribió al, al privado, ¿verdad? Ah, no, de esto, sobre esto, no. Ah, pero sí, es la pregunta número cuatro, ¿verdad que sí? Sí, eso les quería mencionar, lamentablemente yo lo podía, lo iba, lo iba a hacer, pero el problema es que no tengo autorización para hacerlo. Pero ya, ya mandé el request a mi jefe, ¿verdad? Al encargado para que se haga la actualización correspondiente, ¿ok? Está malo, ¿verdad? Sí, no, es que no le pusieron el valor de respuesta. Ajá, porque ninguna de las dos toma. Correcto, no hay, no hay problema ahí. Esperemos ahí y cuando ya esté, pues se contesta, ¿verdad? No hay ningún problema. Ah, va, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Eh, yo. Diga, Evelyn. Este, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con esta de las notas? O sea, les vamos a poner nota y después, ¿qué vamos a hacer? Vaya, voy a volver a explicar, no se preocupen. Vaya, les he proporcionado una nómina, ¿sí? En la nómina ustedes tienen diferentes actividades que se van a desarrollar en esta materia por ese ciclo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Primero me van a validar, les dije, esta zona para que el docente ingrese notas entre 0.0 y 10.0. Es lo primero. Es lo primero que van a hacer. Van a validar. Pueden compartir la pantalla. Ah, perdón. Perdón, perdón. Disculpe. Vuelvo a repetir, es desde acá, desde la primera tarea hasta esta zona de acá. Ustedes van a validar para que un docente pueda introducir notas desde 0.0 hasta 10.0. Lo primero. Lo segundo que van a hacer es calcularme la nota final. ¿Cómo se calcula la nota final acá? Bueno, cada nota por su porcentaje. Sumado con la siguiente nota y su porcentaje. Sumado con la siguiente nota y su porcentaje. Sumado con la siguiente nota y su porcentaje. Nota por su porcentaje más nota y su porcentaje. Nota por su porcentaje más nota por su porcentaje. Más nota por su porcentaje hasta llegar a la prueba ordinaria 2. Que es esta fórmula que ven acá. ¿Sí? No se la muestro porque es un... Esta semana van a hacer ejercicios complementados con los de las primeras dos semanas. Entonces aquí ya estamos haciendo una operación. ¿Sí? O varias operaciones, mejor dicho. Y en el otro, el concepto, ustedes lo van a calcular basado en esta tabla. Si la nota que está aquí, o nota final, es mayor o igual a 9, tiene E. Si es mayor o igual a 8, tiene MB. Si es mayor o igual a 7, tiene B. Si es mayor o igual a 6, tiene R. Si es menor o igual a 6, tiene NN. ¿Sí? Y por eso esto les va a aparecer acá. Ustedes van a decir, profe, pero ¿y cómo vamos a hacer todas las tablas? No. Basta con que hagan esta y ya lo demás ya está hecho. Vaya, miren, si yo pongo 10 en todas las celdas, aquí tendría que tener 10 como nota. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Estamos. Entonces, eso quiere decir que mi fórmula está correcta. ¿Ven? Y otra cosa. Cuando invoquen la celda del porcentaje. ¿Qué les dije, Gloria? Tenemos que hacer la absoluta. Correcto, para que cuando arrastremos la fórmula, ¿verdad? Me quede fija. Exacto. Queden fijas los porcentajes y las notas van a ir variando según la fila. ¿Estamos, Evelyn? Sí, gracias. Sí, gracias. Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Este, yo solo tengo una, es más que todo curiosidad. Diga. Aquí se podría trabajar, poner con formato de tabla inteligente para solo llenar la primera. No sé, pruébenlo, pruébenlo. No hay ningún problema. Ustedes pueden probar. Sí, es como curiosidad nada más. No, no hay problema, digo, no hay problema, pero sí, ¿verdad? Acuérdense que tenemos esto aquí arriba, ¿verdad? Y esto nos podría generar un pequeño problemita con respecto a la tabla inteligente, ¿verdad? Es lo único. Pero esto lo podríamos solventar pasando esta línea por encima, por encima de esta, ¿ven? Pero igual tendríamos problemas, ¿por qué? Porque para filtrar estaría esta, esta, ¿cómo se diría? Esta fila en medio. Y está así ahorita, ¿por qué? Imagínense que la coordinación de la carrera y de la materia dicen, no, los parciales tienen mucho porcentaje, o perdón, tienen poco, les vamos a poner 20 a cada uno, ¿sí? Les ponemos 20. Entonces aquí vamos, tenemos que eliminar, quiero ver, el trabajo de investigación lo tenemos que eliminar y tenemos que eliminar dos laboratorios para que nos llegue a la nota de 100. Ay, no, perdón. ¿Puedo ver? Ah, no, pues ahí sí estábamos bien. Sí, solo teníamos que eliminar, ¿a quién? Al trabajo de investigación, ¿verdad? Sí, estamos. Y en teoría se tendrían que actualizar estos valores, pero como les digo, ¿verdad? Ahí va, ya va a depender, ¿verdad? De la situación. Entonces nuestra situación actual es sacar las notas de los estudiantes que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? Fue buena pregunta, la verdad. Pero con tabla inteligente ahorita, sí tendríamos un problemita por ahí, que serían los porcentajes. Al menos que tuviéramos una tabla aparte, que le pusiéramos nombres, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la tablita de administrador de nombres? ¿Lo quieren hacer así, Diego, quizás? Hubiera sido bonito, fíjese, Diego. Ya me dio una idea para el próximo ejercicio. ¡Ay! Le van a caer los compañeros encima. No es un broma, 10. Yo bromeando estaba, dicen. No es un broma. Sí, podríamos haber creado, por ejemplo, un porcentaje para tareas y foros. Una para laboratorios, uno para trabajo de investigación y uno para los parciales. Bien, ¿sí se puede usted? Sí se podría, ¿sí? Podríamos hacerlo así, miren, por ejemplo, tareas, foros y ¿qué otro vale el 10%? Trabajo de investigación. Ok, aquí le vamos a poner el valor, 10%. Miren, los laboratorios, laboratorios, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, valen el 5%. Y el parcial vale, ¿cuánto? El 15%, miren. Entonces, a este le ponemos un nombre. Tar, por ejemplo. A este le ponemos lab. Y a este le ponemos par, miren. Sí, par. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer acá si eliminamos esto? Sería, fíjense bien, este que está acá por el 10%, miren. Este, por el 10%, luego este también por el 10%, miren. Luego estos lab, sería por, por este, miren. Sí, lab. Uy, lab es la palabra. Luego este, lab, miren, lab, lab. Hasta ahí. Luego el siguiente tendría que ser otra vez. Tar. Y los últimos dos, ¿qué tendrían que ser? Par, miren. Y lo mismo. Y estamos usando administrador de nombres. Mira que bien. ¿Qué les parece? Sí. Es que vamos a tratar de practicar lo más que se pueda. Así que acuérdense que esta semana es combinación entre los temas de las primeras dos semanas y esta semana. ¿Ok? ¿Estamos? Voy a tomar la foto de la, de la, ¿cómo se llama? Voy a tomar fotos de la, de la asistencia, ¿verdad? Si no hay más dudas, si no hay dudas, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá. Solo permítame que quiera ver el archivo, porque a veces, no sé por qué siempre me está, no olvidando, sino que, eh, yendo, no sé cómo a, que se me quede afuera el archivo. Hoy sí. Grupo G6. Sonrían. Están con el 2. Permítanme. No, con el 2 no. Muy bien, 1, 2 y 3. Ahí estamos. Ok. Bueno, entonces, eh, hemos terminado con lo del día de hoy, ¿verdad? Los espero el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal, digo, por el mismo horario, perdón. Así que, a trabajarlo, hay que terminar el ejercicio. Y este es el primer ejercicio de la semana, ¿ok? Mañana tenemos algo muy importante que hacer. Así que, bendiciones para todos y feliz noche. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches.